hola hola soy yo Maka como os prometí el video de hoy va a ser sobre la evolución de Lolita solo os traigo en este video del 2001 al 2006 porque si no el video va a quedar muy largo que dentro de 15 días vais a tener de 2007 a 2013 espero que os guste y ahora las marcas que salen este año en las revistas son Moimei Moitié H en Aoto Innocent World Metamorphose Temps de Fil Victoria Maiden Blackpeace Now Baby Station Bride Alice Aua NA Plus H Angelique Priri Putumayo Atelier Pierrot en las opciones que salen en la revista en los anuncios y en las opciones que salen de colecciones actuales vemos básicamente gotic en blanco y negro es classic en rojo o algún patrón floral y destaca obviamente el old school de tiendas como Vistasian Bright Innocent World Metamorphose y Angelique Priri el estilismo en la calle es bastante básico sobre todo gotic en blanco y negro y algún conjunto más classic los zapatos que podemos ver en los snaps son muy planos algo tipo zapato redondo como Mary Jane o Francesita o muy altos como puede ser Rocking Horse o con tacones anchos impresionantemente altos a diferencia de ahora los snaps apenas tenían unas dos páginas y el maquillaje era bastante básico una sombra de ojos un poco delineado y nada más a mediados del 2001 Baby Session Bright sacaría prendas sweet en coles azul por blanco y roso por blanco también lanzaría zapatos Mary Jane con tacón mientras tanto Metamorphose y Victoria Maiden se decantarían por el classic de prints florales en tonos beige, marrón y rojo y mientras tanto Angeli Pretty continuaría con el gotic old school en las Beebles comienzan a aparecer tutoriales de make-up que incluyen pestañas postizas y en los snaps predominan el gotic pero también se ve algún conjunto classic y algún hero a finales de este mismo año Angeli Pretty se anima a comenzar con el sweet jime en coles blanco y crema pero sin olvidar el gotic Baby saque de las típicas botas de invierno que todos conocemos y en las Beebles se anunciarían por primera vez estas tiendas Kazuko Ogawa y Maxi Zimam A principios del año 2002 aparecen algunos de los vestidos más clásicamente famosos de Baby Session Bright se impone el corte de pelo jime en los anuncios de Angeli Pretty que parece inclinarse más hacia este estilo, el jime y en las fotos de un reportaje de Novara Takemoto vemos el concepto Erololita fuera del ámbito snaps se lanzaría también por primera vez en las Beebles la tienda Mijo Matsuda en este año, 2002 Misako Ogoki firma como modelo de Baby Session Bright y Meta lanza su primer conjunto Sailor Angeli Pretty por su parte como ya he dicho se inclina hacia el jime y además se lanza de Jon en el sweet en las snaps cada vez vemos más sweet pero sigue siendo el Gothic el que más manda Mediados del 2002 no diferiría mucho del 2001 a excepción de algún que otro Print Country por parte de algunas marcas como Meta pero sin embargo viendo las snaps no parece llegar a la gente Me ha sorprendido el hecho de que en 2002 viese tutoriales de maquillaje con circle lenses que la verdad yo pensé que no no me imaginé encontrarlo en 2002 en un tutorial de maquillaje pero bueno ahí os dejo la foto en este año decididamente Angeli Pretty se sumaría a Baby a la hora de vender zapatos en sus tiendas y fue en este año cuando Novara Takemoto empezó a colaborar con Baby Session Bright para sacar ropa dedicada a vilolitas Llegarían las influencias de la moda lolita a Londres y sería recogido en un artículo especial de la Bibel aunque en este artículo no sería muy extenso iría enfocado más al Gothic y al Cibar En este año también la Bibel sacaría varios artículos para lolitizar las habitaciones y a finales de este año surge el boom del country mientras que AP bombardea con printes de fresitas Baby Session Bright propone un country más cerca del Classic El country continúa en alza como podemos ver en las publicidades y ahora se suman tiendas como Meta o Maxizima También se anuncia una otra tienda más Mary Magdalene que más adelante junto con Victoria Maiden serían las impulsoras del Classic que hoy conocemos Año curioso cuanto menos ya que en la primera Bibel de este año sale promocionado a Bodyline Baby se sumaría al country empezando con un anuncio de prints de cerezas y a mediados de este año marcas más classic como Mary Magdalene se sumarían al country aunque desde un punto de vista más adulto que el propuesto por Angeli Piri o Baby Session Bright sería ahora a mediados del 2004 cuando se estrenaría la popular película Kamikaze Girls en los snaps se observa mucha variedad Gothic Elegant Gothic Lolita Classic Hime Sweet Punk Ero ¿Y queréis ver una foto de Mr. Jan en los años mozos? Para demostrar que Lolita no tiene edad la Bibel además pondría unos patrones de ropa Lolita para niños a finales de este año es decir para invierno las marcas decidirían volver al Classic y al Old School además se anunciarán nuevas marcas Eccentric Aplus Lidl Choco Chip Cookie Shotgun Weeding y Fairy Wish a finales del 2004 los snaps comenzarían a ser más amplios demostrando así que Kamikaze Girls muy probablemente contribuyó en gran medida a la expansión de Lolita Año 2005 El Old School aún continúa en alza en este año como podemos ver en los Snacks pese a que las marcas Sweet bombardean con publicidad country En este año Baby sacaría a la luz su filial Alice and the Pirates con este primer conjunto también saldrán nuevas tiendas anunciadas Marvel y Shoromi Berry a finales de este año no se pueden aparecer demasiados cambios en Lolita aunque Sandro y Baby Sashenbrite colaborarían para sacar estos peluchitos que os enseño porque me parecen súper cucos no por otra cosa El año 2006 comienza interesante con el primer vestigio de un suite o de té en la publicidad de Angeli Pretty pero si avanzamos las páginas de la primera Bible del año apreciamos que en la primavera no hay apenas grandes cambios en las colecciones de las tiendas tampoco observo muchos cambios en los Snacks Suite of the School Clash con prints florales Panglolita y el elegante Gothic de siempre En el número de verano volvemos a ver publicidad de Alice and the Pirates y de nuevo vestigios de suite o de té en la publicidad de Angeli Pretty pero nada en las fotos de colecciones de verano o en los Snacks como si la idea del OTT flotara sin llegar a la gente Es en este número cuando saldría un artículo titulado Lolita Room Wear que a mi modo de ver demuestra que Lolita estilo de vida era antes más común de lo que quizá es ahora El número de otoño no dista mucho del anterior a excepción del anuncio de Poor Lolita Collection la tan famosa colaboración entre Vivi Session Bright y Nobara Takemoto Lamento no decir mucho del último número de este año ya que el scan que he encontrado apenas tiene 23 páginas pero os dejo sin embargo esta publicidad de Angeli Pretty que sería el preludio al 2007 el año en el que comenzaría el suite o de té a ver